¿Qué es la tecnología, educación y diseño? 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 Bueno, yo estudié contador y la verdad que lo más cercano que estuve de desarrollar mi carrera profesional era cuando era estudiante. Daba clases de contabilidad en un colegio secundario sin haber estado recibido y participé de algunos grupos de auditoría con contadores. Pero mis primeros trabajos, profesionalmente hablando, se vincularon más al marketing. Y fue así que, bueno, tuve algún recorrido por el sector turístico en el año 91. Yo con 23, 24 años, a un amigo mío, Luis Rosales, lo convoca el entonces gobernador Rodolfo Gabrieli. Y le dice, mirá, te vas a hacer cargo de la Secretaría de Turismo y ponele impulso. Rosales, que estudió en esta facultad, me dice, mirá, te pido que te hagas cargo de la Dirección de Promoción Turística o de Marketing y quiero que apliques lo que aprendiste en la facultad. Pongámosle un enfoque de marketing a la provincia. Y fue así que, muy rápidamente, las gestiones duran cuatro años, nos pusimos una meta. En los primeros tres meses, elaborar un plan de marketing. Y elaboramos el primer plan de marketing turístico de la provincia, donde básicamente pivoteamos nuestra actividad con el tema del turismo aventura. El turismo aventura que había arrancado con muchos artesanos del deporte extremo que los acompañamos en un proceso de conversión a empresarios turísticos. Comenzamos a visualizar la posibilidad de que la provincia se integra en zonas. Y la verdad, para bien de nuestros profesores, aplicamos correctamente todo lo que nos enseñaron en esta casa de estudio. Y para nosotros, en ese equipo que comandamos, fue realmente un impacto significativo. Y ahí aprendí una primera lección, que fue el trabajar en equipo. Y el trabajar en equipo, en profesiones liberales como las que ustedes estudian, en las licenciaturas o contador, a veces es difícil, porque uno es contratado individualmente para hacer un balance, uno es contratado individualmente para hacer una consultoría o para hacer un análisis econométrico. Y a veces, el hecho de trabajar en equipo supone congeniar caracteres, establecer prioridades, establecer objetivos y a veces no es tan sencillo. Yo tuve la suerte de aprender de, como bien señaló Pablo en su alocución, de la gente que estaba alrededor y que a veces con la experiencia a uno le va dando el tip para poder desarrollar esa característica del trabajo en equipo, que a veces no es tan sencillo. Después me pasó que tuve un devenir, por otro lado, que por un golpe de la vida caí parado en Córdoba. Y en Córdoba conocí a una persona que me dijo, mirá, estamos en el año 96 aproximadamente, me dice, mirá, tengo una empresa de marketing directo, donde el 90% de nuestra actividad es el telemarketing. Estamos hablando del año 96, donde los servicios telefónicos todavía no estaban tan desarrollados, donde las conexiones de internet prácticamente eran muy pocas. Y trajimos un call center a Mendoza y desarrollamos la historia de hacer o agregarle servicios de valor a la voz por el teléfono. Fue la verdad muy problemático, muy difícil pregonar o mostrar las bondades de esta actividad en un momento en el cual primero comenzaba a despuntar una crisis mediados de los 90, comenzó a despuntar la crisis que desemboca en el 2000, en el sector de las telecomunicaciones, donde primero se visualizó y se notó. Y tuvimos el, decía, el aditamento de tener que tratar de estar regando en un jardín de piedras, porque hoy está absolutamente internalizado el concepto de servicio o las bondades que te puede brindar el marketing directo y el telemarketing sea para, no solamente ventas, sino para atención al cliente, para helpdesk, para encuestas, sondeos, estudios de mercado, prospección de clientes, limpieza de bases de datos, en fin, una serie de servicios que hoy son ABC. Pero hace unos años atrás era muy difícil. La crisis esta de la Argentina nos ayudó muchísimo, nos ayudó tanto que en esa empresa que hicimos acá en Mendoza, que no me acuerdo, me tomé el trabajo de alquilarla, de pintarla, de seleccionar el personal, de pagarle todos los meses la nómina. También me encargué de volver a pintarla cuando la tuvimos que cerrar por la crisis. Y me encontré y me enfrenté con que, año 2000, cerraba esa empresa, tenía a mi hijo recién nacido y estaba en la calle. En eso recibí una damada de una selectora de personal de acá de Mendoza, que me dijo, Guillermo, ¿qué estás haciendo? Y no era Twitter, no eran los 140 caracteres de Twitter, era año 2000, todavía Twitter ni existía. Y obviamente la pregunta era respecto al tema laboral. Entonces me dijo, mira, hay una empresa que quiere desarrollar un proyecto, ¿querés venir a una reunión? ¿De qué y de quién se trata? No te lo digo, vení. Ok, suficiente para generarme la curiosidad de la inquietud de querer participar de esa reunión. Bueno, cuento corto terminó siendo Diario de los Andes. Diario de los Andes, en ese momento, tenía en sugerencia general una persona que quería reimpulsar su presencia en Internet. Entonces se convocaban a un concurso o a una selección de candidatos para que fueran quienes llevaran a cabo un nuevo rediseño o un nuevo rearmado de su sitio en Internet. Me acuerdo, después de varios procesos, desembocó en una reunión con el gerente general, el ingeniero Aldo Montelo, que falleció y a quien recuerdo con mucho cariño, mucha estima. Me acuerdo que la charla fue sobre un currículum, sobre un pasado, es decir, qué había hecho, qué cosas había desempeñado. Pero todavía no se hablaba ni del proyecto ni cuál era la convocatoria. En un momento él me acuerdo que me hizo una pregunta y me dijo ¿Vos qué sabes de Internet? Año 98, perdón, año 2000, Google tenía dos años en ese momento. La Argentina, los accesos eran de dial-up, eran telefónicos. Y en las casas o en las empresas todavía estaba el tema de desconectate, que va a haber mucho consumo, va a llegar a una cuenta muy alta. La banda ancha era prácticamente solamente para las empresas. No había servicios de pago, no había reservas online. El turismo por Internet no estaba tan desarrollado como está ahora. Y básicamente Internet era para investigar, para leer algunas publicaciones. No todos los diarios tenían subversiones en Internet. Y yo me tomé el trabajo de buscar un poco de información para llegar algo preparado a la reunión. Y me acuerdo que imprimí una cosa. Entonces cuando me dijo el ingeniero Montello ¿Qué sabés vos de Internet? Yo le dije, mire, sé lo que sabe cualquiera. O sea, la uso para esto. Leo su diario, por supuesto, más vale, todos los días. Y también lo compro. Cosa que no dejaba de comprar el diario. Y le digo, pero hay una cosa que nadie sabe. O mejor dicho, que muy pocos hablan y que habría que hacerla más difundida. Y me dice, ¿cuál es? Le digo, que Internet es un invento argentino. Entonces le mostré esto que debaba impreso. Y esto es una imagen que, yo no me acuerdo cómo le dio a mí, la recibí por correo electrónico o la googleé. Perdón, no usé google, le usaba altavista o netescape en esa época. No me acuerdo cómo le dio a mí, pero me pareció simpática. Se la mostré y él me dijo, primero se quedó callado. Ahí dije, me la eché. Pero después se empezó a reír y me dijo, Diario de los Andes ha sido el primer diario en la Argentina en subirse a Internet. En el año 1995, septiembre de 1995. Dice, nosotros queremos desarrollar un nuevo proceso y desarrollar una nueva plataforma. Y ¿sabés qué? Me dice, no queremos que pase lo que me estás mostrando. No queremos que se cuente, por más que sea gracioso, pero no queremos que no se sepa que Diario de los Andes fue el primero en estar en Internet. Fuimos los primeros, ahora queremos ser líderes. El puesto es tuyo. La verdad, yo no sé si fue el currículum, fue esto, o fue la suerte, pero entré a esta empresa, lo que no me dijo el ingeniero Montelo ni nadie, que esto me hicieron efectivo el primero de octubre, me acuerdo. Pero nadie me dijo que los 20 de octubre, Diario de los Andes cumple su aniversario. Y justamente ese aniversario, en el año 2000, era una fiesta en la Oiga Centenario que rompía la Tierra. Y se les había ocurrido presentar el nuevo website en ocasión de la fiesta. Lo único que tenían seleccionado era el proveedor, el que le ponía los fierros, el que le ponía el software y lo demás, nada. Ni los periodistas estaban preparados, ni el área comercial, ni hablar de marketing. Y fue realmente un curso acelerado y bravo. Yo me acuerdo que llegué esa noche a mi casa, blanco, pálido, con pánico. Y me dice mi mujer, ¿qué te pasa? Digo, no sabes la macana que me acabo de mandar. Digo, pero bueno, déjame que duerma y mañana lo vamos a arreglar. Me encanta el desafío, hoy me tiemblan las piernas, mañana estoy al pie del cañón. Y la verdad que fue una cosa impresionante desde el punto de vista personal, porque ahí me descubrí en mi verdadero potencial y es en lo que le agradezco a la facultad, porque me ayudó a formarme como líder de proyectos y a entender los proyectos como procesos en los cuales uno tiene que conjugar recursos humanos, recursos económicos, tiempos, metas, objetivos y saberlos dosificar, saber apretar el pie del acelerador en algún momento, saber levantarlo en otro. Y la verdad que en esos 20 días frenéticos, adrenalínicos, me choqué con todo el mundo. Primero descubrí el mundo del periodismo. Los periodistas son prácticamente una raza. Tienen, miren, un director del Washington Post llegó a decir que el periodismo es el primer borrador de la historia. Un poquito subió de ego la definición, ¿no es cierto? Bueno, el periodista es un ser bastante especial y trabajar con ellos, lidiar con ellos, fue todo un proceso de aprendizaje maravilloso, pero cuando uno tenía que ponerse como una cuota de producción o un deadline que tal día debería estar realizada tal actividad, era prácticamente imposible moverlos de sus esquemas. Fueron, como les decía, siete años donde pasamos por procesos de la Internet 1.0 a la 2.0 con interactividad, con crecimientos de audiencias fenomenales, con la elaboración de planes comerciales y pudimos constituir un producto y acompañamos al diario en ese desarrollo. Después me pasó que la verdad que me cansé o sentí que había cumplido un ciclo. Siete años es mucho y la verdad que esa es otra de las enseñanzas que quería compartir con ustedes. Quizá mi generación y las anteriores a mí se formaron en la creencia de que los puestos de trabajo eran de por vida. Es decir, la famosa frase o esa imagen de el reloj por los 25 años de servicio en una organización. Hoy eso cambió absolutamente. O sea, hoy inclusive un seleccionador de personal o un gerente de recursos humanos cuando los toma a ustedes y ven su currículum que no tienen tres o cuatro trayectorias o recorridos laborales diferentes y cambiantes sospechan de ustedes o sospechan de uno diciendo que no tenías incentivos, no tenías iniciativas de cambio, no tenías motivación por aprender. Entonces, el mundo laboral además las empresas desaparecen, aparecen, se fusionan. Entonces, dramáticamente esto ha cambiado y esto tiene una implicancia muy fuerte. Bueno, a mí me agarró en realidad el hastío o decir, ya cumplí un ciclo, ya no tengo más con qué motivarme. Y me acuerdo que con mucho dolor pero con muchas ganas de emprender cosas nuevas me fui. Y ahí comencé un periplo como consultor en temas de tecnología, formulación de proyectos de inversión, planes comerciales, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que a los tres o cuatro meses de estar libre me daban nuevamente otra gente, un grupo empresarial de Mendoza que me dice mira, queremos hacer un diario online y queremos hacer el mejor diario online. Tenemos plata y tenemos decisión. Nos falta el equipo. Y bueno, sumamos a otra persona que salió de esta casa de estudios, a Carlos Ponce, un licenciado en economía que actualmente es el gerente general de ese emprendimiento, a un creativo que es la persona que más sabe de medios digitales en la Argentina que se llama Julián Gallo y armamos MZ online. Y en cinco meses pudimos hacer lo que yo intenté hacer en siete años y por ahí no pude en los andes respecto a innovación, velocidad de cambio, nuevos servicios, interactividad, en la conjunción con la publicidad callejera. Y la verdad que fue también un proceso meteórico de adrenalina y con mucha proactividad. De esto que en realidad ha sido una historia de mi película laboral, ¿qué quiero compartir? que cada vez que uno se ha puesto y a mí me pasó en lo personal estos desafíos, la montaña tiene el tamaño que uno se la define. Cada uno tiene su propio concagua y cada uno define si es imposible pasarla o no pasarla. Para muchas cosas hay que ser creativo, sí, pero no es necesario la creatividad. Antes que nada hay que ser constante y hay que ser seguros de sí mismo. Todo lo que ustedes aprendan acá es un presupuesto básico para lo que vayan a emprender y tienen que partir de esa base. Si ustedes tienen constancia y persistencia la creatividad viene, aflora. No estamos en una carrera de publicidad que necesariamente uno tiene que ser hiper creativo. Pero desde nuestra formación de ciencias económicas, perdón, asumo que le estoy hablando a la mayoría de estudiantes de ciencias económicas, perdonen si no es así, por estar en esta casa asumo esa suposición. va a terminar rápido. Otra cosa que me di cuenta con este con este periplo laboral es que uno a la gente con talento, a los Maradona, a los Messi se compran, se pueden asumir laboralmente, pero los que sudan y transpiran la camiseta, los que se juegan la vida, no, la pasión no se compra. Eso, lo que ustedes le pongan de pasión a cada desarrollo laboral o a cada emprendimiento es lo que marca la diferencia. ¿Qué pasó? ¿Lo saqué? No. Cuestionen todo. Tú me acuerdo cuando me sentaba frente a estos emprendimientos y desafíos, cuestionaba de por qué está elegido este proveedor, por qué tiene este contrato, este empleado podría estar en otro lado o por qué se lo eligió a él. A veces el cuestionar esto de antemano genera problemas, pero también eso otorga la autoridad de comenzar de cero y si el edificio es sólido y soporta nuestros cotonamientos es mucho mejor, pero si no, hicimos bien en soplar ese castillo de naipes y arrancar de cero. Y acá me baso en realidad y me apodo en lo que dijo Pablo Montilla respecto a viajar, a incorporar cultura, desafíense todo el tiempo ustedes respecto a lo que están incorporando en su carrera y en sus ámbitos personales. Yo les decía la universidad no es el camino de ganas, es el punto de partida de todo. Desafíense ustedes, desafíen su propia inteligencia y abran la cabeza. Yo siempre tengo un lema que es si disfruta comparte y algo que a mí en lo personal me genera mucho disfrute es por ahí acceder a cierta literatura de negocios o que muestran cómo va cambiando el mundo. Quizás algunos conozcan algunos de estos libros y algunos ya tienen algunos cuantos años, pero yo considero básicos para entender por dónde se mueve el mundo, cómo son los desarrollos creativos, cómo ha sido el impacto de internet en la nueva manera de hacer negocios y en la nueva economía, como por ejemplo en este que ha demostrado que muchísimas ventas pequeñas generan muchísimo más éxito y más revenue económico que los grandes éxitos musicales, artísticos o deportivos. El modelo de la gratuidad con internet está demostrado con servicios como Google, como Facebook y muchísimos más que la gratuidad es un modelo de negocio. Esto rompe paradigmas, esto abre cabezas, esto nos obliga a repensar completamente todo, desde el marketing hasta la contabilidad. Y después los fenómenos de colaboración que existen hoy entre las empresas, entre las personas y entre las organizaciones. los fenómenos la verdad que a mí en lo personal me ha sido de muchísimo placer estar compartiendo esto con ustedes. Pretendo, como les decía, que estas breves reflexiones a ustedes les puedan ser de utilidad, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un sistema educativo que forma o nos ha formado más como empleados y no como emprendedores. Y ese creo que es el paradigma que nosotros tenemos que romper y tratar de empujar desde adentro. Muchas gracias.